Hola, bienvenidos de nuevo a Alodoc, el programa de Telemedellín para hablar de salud, de bienestar, para aprender a cuidarnos, a cuidar a nuestros hijos, a cuidar a nuestras familias. Hoy decidimos hablar del dengue, una enfermedad que por estos días, estos primeritos de febrero, se ha incrementado notablemente. En Colombia estamos hablando de más de un 90% si lo comparamos con febrero del año pasado. Y aunque en Antioquia y en Medellín no hay epidemia, queremos prevenirla, porque en el resto de Colombia sí hay una alarma grande por parte de las entidades de salud. Por eso invitamos hoy al CED a un experto en el tema, él se llama Raúl Rojo y es coordinador del programa de vectores de la Secretaría de Salud. Recuerden nuestras líneas para participar, 268-6030 para que nos llamen y nos cuente sus inquietudes. Y también escríbanos a nuestras redes sociales, numeral alodoc y arroba telemedellín y a nuestro correo electrónico alodoc arroba telemedellín.tv. Ahora sí Raúl, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Diana, que más te bueno. Todo muy bueno, pero cuéntenme ustedes cómo así, que coordinador del programa de vectores, ¿qué significa vectores? Vectores significa la existencia de un animalito que nos pica, ese mosquito va y pica a otra persona y así es como transmite la enfermedad. Y hoy vamos a hablar de ese mosquito tan famoso, que se ve tan pequeñito, pero que causa tanto mal, que es el Aedes aegypti. Sí, y usted es el experto en el tema y nos va a contar que aunque en Antioquia y Medellín todavía no se han encendido esas alarmas, pues en el resto de otras ciudades sí, en Colombia sí. ¿Cuáles son esas las más afectadas? Y bueno, empecemos esta conversación que tengo muchas preguntas. El problema del dengue viene de forma muy creciente desde el año pasado, todo el continente americano está en medio de una epidemia. Colombia no se ha aislado de ese proceso, la zona atlántica, la zona del Valle del Cauca, Tolima, Huila, hoy tienen una gran epidemia de la enfermedad. En el caso de Medellín, pues digamos, venimos con un incremento, algo importante con respecto al año pasado, aunque hay que tener en cuenta que el año pasado fue un año de bajos casos. Entonces tenemos incremento con respecto al año pasado. Recordemos, la gente salió a pasear, la gente se ve de vacaciones para la costa, para el Valle, para el Tolima, para Huila, allá la pica y luego vienen acá. Y luego empieza el proceso de transmisión. Nosotros tenemos a falta de uno, dos zancudos que transmiten el dengue, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Lo importante es que la gente identifique los criaderos, que identifique dónde se puede multiplicar y que nos ayude a evitar que ese mosquito se multiplique. En unos segunditos vamos a ilustrarles esos lugares donde se depositan estos huevos, donde les encanta posarse a hacerlo. Bueno, hablemos en el caso específico de Medellín, hablamos de 470 y pico casos en Antioquia, ¿cierto?, reportados. De ellos, 160 están más o menos en Medellín y le siguen Bello e Itagüí, ¿cierto? Sí, en el caso de Medellín llevamos a la fecha 174 casos de dengue. Ese es el último dato consultado ahorita. En el caso de Antioquia también van, de acuerdo con el último boletín del Instituto Nacional, van 607 casos. Nosotros tenemos unas zonas que son mucho más propensas, las zonas de la comuna nororiental, o sea, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, la zona de Castilla, la zona de la comuna 13, la parte de Belén-Rincón, esa parte de Belén-Las-Violetas. Son, digamos, lugares de la ciudad que son mucho más propensas a tener la enfermedad, no significando de que en otras regiones no esté. Pero son propensas porque tienen qué tipo de características. Porque hay llantas en las casas, porque hay muchos tanques de almacenamiento, porque hay muchos recipientes en la calle, porque las condiciones de las vías son más deficientes. Pero también hay que tener en cuenta que mucha de esa gente se desplaza hacia otras regiones. Entonces va, por ejemplo, a la zona del poblado. El poblado no es que sea exento. Esta no es una enfermedad ni de ricos ni de pobres, ni de grandes ni de pequeños. Es a todo el mundo que puede estar afectado. Entonces, en todas partes hay unas condiciones propicias que favorecen la existencia del zancudo y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos una inquietud que nos han enviado al correo electrónico alodoc.com. En Medellín.tv, ya es Natalia Quintero. Muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Tengo dos preguntas para hacer. El dengue es contagioso, solo se transmite por un mosquito. Y la segunda es, ¿los síntomas son parecidos a una gripa? Gracias por participar. Dos inquietudes entonces. Que si los síntomas son parecidos a los de una gripa y que sí es contagioso. El dengue es una enfermedad contagiosa, claro. Necesita que yo esté enfermo, que el mosquito me pique y que luego ese mosquito infectado ya vaya a picar a otras personas. El mosquito necesita la sangre para poner los huevos, por eso es que me pica. Y cuando me pica, él tiene una sustancia que hace que no me duela. Por eso es que ahí, cuando me mete esa sustancia, yo no siento dolor, pero me mete el virus a mi organismo. Y eso se multiplica y después tengo la enfermedad. No se transmite de persona a persona, ni porque la sobe, ni porque le dé un beso, ni porque esté cerquita, ni porque le caiga parte, cuando yo converso, que puedan salir partículas de la saliva, no. Ahí le estamos respondiendo a Natalia. Requiere del mosquito, por eso es vector, requiere del mosquito para que transmita. Y los síntomas, no sé si quieres que lo digamos de una vez o ahorita, cuando estemos viendo los síntomas en detalle, le explicamos de que no se trata de una gripa. En unos minuticos que los vamos a ver en detalle, porque yo quisiera que usted nos contara cuáles son esas acciones que se han hecho desde la Secretaría y lo que ha prevenido, digamos, el dengue también en nuestro departamento. Gracias también a unas acciones que se hacen desde allí. Medellín tiene un sistema que no tienen la mayor parte de las ciudades de Colombia. Tiene una acción de búsqueda de vigilancia a través de unas trampas que coloca donde los mosquitos van y ponen los huevos. Nosotros contamos esos huevos y nos damos cuenta qué regiones de la ciudad son más productivas. Y cuando son más productivas significa que allí hay más zancudos. Y lo otro es que vamos a las casas, capturamos zancudos y esos zancudos los llevamos al laboratorio y miramos si están infectados con algún tipo de virus, si tiene el dengue, si tiene el chikungunya o si tiene el zika. Si esa zona en donde visitamos, capturamos el zancudo, tiene zancudos infectados, inmediatamente hacemos orden de intervención de fumigar las zonas. En lo que va corrido del año, más o menos unas 30 zonas de la ciudad hemos procedido a fumigar o porque hemos encontrado zancudos infectados o porque se han presentado la existencia de varios casos. Un solo caso no es criterio para fumigar, se requiere que hayan varios casos que estén en un área determinada. Y ahí es entonces cuando la Secretaría comienza a hacer la fumigación. Vamos ahora sí a revisar primero esos lugares donde este mosquito es especialista en dejar sus huevos. Por eso tenemos que tener acciones preventivas también desde nuestros hogares, desde nuestras casas. Usted lo ha dicho que la prevención comienza desde nosotros mismos. Estos lugares, comencemos por las llantas. Usted ya lo mencionó, hay llantas en muchos lugares, en los parqueaderos. Incluso en los jardines infantiles, donde están los niños. En estos lugares quedan aguas depositadas. Sí, sobre todo que de cierta manera hay una indisciplina social. Cambiamos la llanta de nuestro vehículo y la tiramos en un antejardín, la tiramos en un separador de vías y esa llanta queda almacenada por mucho tiempo ahí. En algunas terrazas, en algunos techos que la ponen para sujetar las tejas. O en lugares donde hay cambiadero de llantas que de forma indisciplinada las dejan sobre la vía y ahí requerimos de que la gente formule las quejas, las puede formular a través de la página de la Secretaría de Salud indicando dos cosas. Primero, aquí hay muchos zancudos, nosotros tomamos la queja, nos dejan la dirección, vamos al lugar, hacemos la visita o en esos casos concretos, pues si no nos hacen caso a la visita nuestra, ya procedemos a que se vaya para la inspección de policía y se haga el remedio de la solución. Una de las recomendaciones también, Raúl, es cuando las llantas están fijas o sujetas de algo, pues perforarlas, ¿cierto? Para que el agua no permanezca allí. Perforarlas o meterles arena al interior para evitar que haya acumulación del agua. Bueno, seguimos. Es el mejor creadero. Latas y materas vacías. Y yo diría que la coquita que está por debajo de las materas cuando le echamos agua. Esa es más peligrosa. Esa es mucho más peligrosa y allí es donde encontramos la mayor parte de creaderos positivos. Creaderos positivos significa que en esa agüita vemos como unos gusanitos que se mueven, que alguna gente dice que son pececitos, no, esas son larvas de zancudo que a los siete días se convierten en adultos. Entonces, recomendación, esa agua hay que cambiarla diario. Cambiarla diario. Sí, señor. Floreros con agua. Nosotras, las mujeres en especial, cuidamos mucho nuestras flores, más si son regalos de nuestra pareja y queremos que perduren por lo menos más de la semana. ¿Qué hacemos entonces con esta agua de floreros que puede ser perjudicial, también puede ser un nicho perfecto? Aquí nos abundan las flores y es el principal creadero que tenemos en la ciudad de Medellín. O sea, nosotros hacemos evaluación en las casas, entramos permanentemente, hacemos evaluación de qué tipos de creaderos hay y allí encontramos que los floreros son los principales. ¿Qué hay que hacer con las flores? Muy bonito que nos las regalen, muy bonito que las tengamos en casa, pero hay que lavar el florero, estregarlo y volverle a ponerle una agua nueva. O sea, que florecitas no van a durar mucho, pero sí las cambiamos el agua seguido. No, las podemos tener ocho días y más si duran más. Lo que tenemos que cambiar es el agua. Botellas, esto sí que se ve por todas partes, Raúl, botellas. Pues digamos que ahora tenemos un poco más de conciencia con lo que son las basuras y reciclamos y las recogemos y todo aquello. Sin embargo, se siguen viendo además que mucha gente las sigue utilizando como especie de materia. No, y tenemos otro problema, que creemos que la caja de cerveza que utilizamos en diciembre con mucha frecuencia la llevamos para la terraza y nos queda ya almacenada recibiendo agua. Entonces, se convierten en unos creaderos magníficos. Entonces, siempre todas las botellas deben estar bajo techo. Estas fuentes de agua que están en los parques, incluso en algunos sitios de la ciudad importantes, ¿qué control se puede hacer allí en este sitio específico? Las fuentes de agua como tal, cuando el agua recibe la luz directa, no le gusta mucho al zancudo. Pero yo diría que adicional a las fuentes de agua son los tanques de almacenamiento, bajos y altos. Esos deben de tener tapa, que no haya posibilidad de que el zancudo vaya allí a colocar los huevos porque se convierten en unos creaderos magníficos. Y finalmente tenemos los lavaderos. Dice el mantenimiento, pero en sí son los lavaderos que permanecen con agua. El tanquecito del agua que permanece ahí. Para comprar agua, entonces ponemos el tapón y lo dejamos ahí para una próxima lavada. Nosotros, sobre todo cuando llega la época en donde empieza a ser más frecuente las lluvias, el otro creadero importante que tenemos en la ciudad son las canecas. Entonces, acumulamos agua, lluvia o creemos que el agua se va a ir y esa agua nos podrá servir dos o tres días, pero no más porque después se convierte en un creadero. Raúl, le propongo que hagamos una pausa. Vamos a unos mensajes y volvemos a Lodoc para seguir hablando del dengue. Ya regresamos. Regresamos a Lodoc. Hoy estamos hablando de dengue, esa enfermedad que en este momento está generando alarma en el país, que en Antioquia y Medellín aún no lo ha hecho, pero sin embargo estamos aprendiendo hoy muchísimo para prevenirla. Recuerden que ustedes pueden participar. Este es el espacio al que ustedes deben llamar para darnos sus inquietudes. Aquí de la mano de un especialista vamos a tratar de darles muchas respuestas. 2-68-6030, esa línea telefónica habilitada. Redes sociales, numeral alodoc, arroba telemedellín y nuestro correo electrónico alodoc, arroba telemedellín.tv. Seguimos hablando entonces, Raúl. Yo estoy con Raúl Rojo, coordinador de Vectores de la Secretaría de Salud. Hablemos de los síntomas. Porque usted me explicaba hace unos minuticos. Hay síntomas leves y hay síntomas de alarma. ¿Cómo hacemos esa diferencia? Porque si uno empieza a sentir un poquito de estos, pues corre a urgencias. Claro. ¿Cuándo entonces es ese momento determinante para consultar? A ver, primero que todo hay que identificar que el dengue puede ser una enfermedad mortal, pero también es una enfermedad que es prevenible de cierta manera evitar las complicaciones. El dengue, el zika y el chikungunya tienen por característica que todos van a presentar fiebre durante los primeros cinco días de la enfermedad. Va a presentar que la gente tiene escalofrío, dolor muscular, va a tener dolor detrás de los ojos. Y digamos, no todos los casos de dengue llegan a complicaciones. Es poco los casos que se complican. Hay cuatro tipos de dengue y, digamos, hasta ahí la información general de las tres enfermedades. Características de las tres en dengue. Cuando yo tengo dolor abdominal, cuando tengo vómito y cuando tengo hemorragias por la nariz, por la boca o en las mujeres que están en el periodo tienen un aumento del periodo menstrual, son síntomas de alarma que requieren que la persona vaya donde el médico. Aquí la gente no se puede automedicar. Debe ir donde el médico para evitar complicaciones. Si nosotros hacemos eso oportunamente, no tenemos ningún problema. Y hay que tener presente que la enfermedad a los cinco días cesa la fiebre, pero empieza el periodo más crítico. En el caso de chikungunya, que también tienen los mismos síntomas generales, hay mucho dolor articular, es la principal característica. Y el dolor puede durar hasta nueve meses. Y en el caso del zika, la principal característica es de que la gente va a tener las pupilas rojas, los ojos se vuelven rojos, una conjuntivitis no eruptiva, que obviamente el efecto principal está sobre las mujeres que están en el embarazo. ¿Y estos síntomas adicionales a los que acaba de mencionar? O sea, la información general de escalofrío, fiebre, dolor muscular, dolor de los ojos, esa va para todos. El dengue tiene la erupción, tiene las hemorragias, la falla orgánica, el chikungunya dolor articular y el zika, digamos la principal característica de los ojos rojos. Bien, y tenemos una llamada a esta hora. Es Elda Marín de Santa Mónica. Gracias por comunicarte con Alodoc. ¿Cuál es esa inquietud? Buenas tardes. Buenas tardes. Es tan amable, mira, yo estaba escuchando aquí al doctor sobre los floreros, las que les regalan a uno, que uno las echa en un florero y les echa el agua. Y entonces yo acostumbro a echarles dos goticas de límpido. Con eso se puede prevenir esos mosquitos. Buena pregunta, Elda, muchas gracias. ¿Qué hace él entonces con su florerito en la cama? Yo recomendaría que le echara un poquito más de límpido, pero que eso lo hiciera dos o tres veces mientras duran las flores. Es decir, esa agua debe cambiarse cada dos o tres días y lo más importante es sacar las flores, lavar el florero y volver a colocar las flores. Pero entonces sí cumple un papel importante echarle este tipo de detergente, ¿sí puede ahuyentar, por decirlo de alguna manera, este mosquito? No, el mosquito desde que esté en el medio puede llegar allá. Y el huevito se demora siete días en pasar del estado de huevo a larva. Entonces con el cambio frecuente se garantiza que no va a tener ningún problema. Raúl, ¿cómo funcionan esas obitrampas? También que es parte de la estrategia de la Secretaría de Salud en la ciudad. Nosotros, son 250 trampas ubicadas en toda la ciudad, principalmente en establecimientos educativos, porque queremos que los niños aprendan a ver la enfermedad, a ver las personas, a ver los funcionarios y que sepan qué es eso, qué se está haciendo con eso. Esas trampas tienen por objetivo colocarle, digamos, como un sitio donde los zancudos se amañan mucho. Hay una tablita donde la zancuda pone los huevos. Nosotros cada ocho días nos llevamos los huevos para el laboratorio, contamos y así nos damos cuenta de en cada uno de esos 250 puntos cuál es el más productivo. En una tablita la zancuda nunca pone todos los huevos en un punto. Ella coloca varios en varios criaderos. Entonces, ese es un sensor que nos dice a nosotros en dónde hay mayor producción, en dónde tenemos que enfocar las acciones de control. Bueno, Raúl, hace unos minuticos usted nos mencionó también varios tipos de dengue. ¿Cómo diferenciamos uno del otro? ¿Y cuál entonces es el mortal? ¿O son todos? Hay unos virus que son mucho más fuertes. Por ejemplo, nosotros tuvimos una gran epidemia en el año 2016 y en el año 2010 también tuvimos otras y muy posible mucha gente de la ciudad ya le dio el dengue. El dengue repite cuando a mí me da otro serotipo. Es decir, hay cuatro tipos de dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Hay unos que son mucho más fuertes del otro. En este momento en la ciudad está circulando el dengue 2. Por eso nosotros tenemos una bajita número de casos. Pero cuando a mí me repite el dengue, la probabilidad de que yo tenga síntomas de alarma es mucho más alta. Es decir, que yo me enferme en una forma mucho más riesgosa y que requiera de mayor cuidado es cuando me repite el dengue. Entonces, yo tengo que tener en cuenta eso. Recordemos que aquí le puede dar desde el niño recién nacido hasta la persona mucho más adulta. Obviamente, los extremos de las poblaciones son mayor vulnerables. A un niño, darnos cuenta de que tiene es muy difícil y el anciano tiene ya defensas muy bajitas. Entonces, son los grupos poblacionales más vulnerables. Hay que tener cuidado con ellos y obviamente saber acudir a tiempo donde el médico. Cerca del 35% de las personas que tienen dengue en este momento en la ciudad presentan síntomas de alarma. Y eso con el tiempo va subiendo. Quiere decir que no está dando dengue muy ligero y que me está repitiendo. Y cuando me repite, obviamente, hay mayor riesgo. El dengue es cíclico. Hablábamos de que en 2010 hubo una epidemia grande, volvió en 2016. En este momento, ya 2020, ¿podríamos decir que entonces se está repitiendo nuevamente o no llegamos a esos niveles? Sí, la enfermedad ha tenido, eso se llama en epidemiología, digámoslo así, cuando hacen los estudios por allá, se llaman periodos interepidémicos. Entonces, tenemos dos grandes epidemias, 2010 y 2016. Pero, digamos, la enfermedad venía presentándose cada epidemias normales en la ciudad, cada cinco, cada cuatro, cada tres. Y tuvimos unos años en donde, en el año 2013, 14, 15, fueron años muy epidémicos, estuvieron muy pegados y esperábamos realmente la epidemia desde el año 2019. Por eso hemos reforzado las acciones, por eso hacemos tanta invitación para que la gente nos colabore en la búsqueda y eliminación de los criaderos. La idea no es tenerlo ya, la idea es prolongar el tiempo, evitar que la enfermedad no se presente en la ciudad y lo hacemos de la manera más sencilla. Cada ciudadano, cada familia, cada hogar, buscando y eliminando criaderos de su vivienda, de su oficina, de su lugar de trabajo, de su vecindario, porque también hay criaderos que están en la calle. Pero, Raúl, ¿cómo los eliminamos? ¿No simplemente espantando el mosquito? ¿O digamos si hay un charco de agua estancada, pues eliminarla porque ya, de hecho, ahí está ya el mosquito? ¿Cómo podemos hacerlo desde casa? Cuando nosotros tenemos un criadero, por ejemplo, si yo tuviese aquí este jarrón lleno con agua, pues entonces la mejor forma de eliminarlo es yo ponerle tierra a este recipiente y encima sembrarle la mata, no tener matas en agua. La famosa millonaria, muchas matas que tenemos en la casa que las tenemos en agua, o en los geles que creemos que son medidas eficaces. No, siempre la tierra no va a tener ninguna otra medida que evite que haya el zancudo. Entonces, cuando yo baseo la caneca, cuando yo lavo el tanque, cuando yo saco la coquita de bajo la mata, cuando por fuera de mi casa veo el charco y lo elimino, cuando tengo las botellas tapadas, cuando no tengo criaderos en mi casa, estoy partiendo de la solución colectiva, no solamente de mi hogar, sino de todo el mundo. Un zancudo vuela hasta 200 metros desde el lugar donde se crió. Y obviamente el zancudo no va a ir de aquí a los 200 metros, sino que donde primero vaya una persona que pueda picar, ahí se mete y pica. Ahí fue. Ahí fue. Hacemos nuevamente una pausa para unos mensajes, pero ya regresamos porque todavía hay mucho que aprender del dengue. Ya nos vemos. Estás viendo Alodoc. Estás viendo Alodoc. Volvemos a Alodoc. Recordamos que pueden participar. 268, 60, 30. Estamos hablando hoy del dengue. Raúl, ¿a qué se debe que en otras ciudades como Cali, como Colima, Huila, Meta, la costa atlántica, sí se haya propagado esta enfermedad y en aumento? ¿Son por las condiciones geográficas, características? Hay condiciones, obviamente, digamos, del toque del sistema de abastecimiento de agua. Eso es fundamental. Cuando hay muchos tanques de almacenamiento y sobre todo esos tanques de almacenamiento no están cubiertos, son criaderos ideales. El caso concreto de Cali tiene una problemática muy relacionada con lo que son las alcantarillas. Allá las alcantarillas de Guayube tienen un sifón. Entonces, son cerca de 50.000 criaderos que están activos todo momento donde salen grandes nubes de zancudos. Entonces, cada región tiene sus propias características. Así como nosotros aquí identificamos de qué eran los floreros los principales y las llantas, cada ciudad tiene su propia característica. Bueno, hay un mito urbano que se maneja, digamos, como una manera de repelente natural en las casas y es aplicar un poco de alcohol a un detergente o incluso esparcirlo por el aire. ¿Esto funciona? Yo diría que hay elementos naturales mucho más eficientes y que pueden ser muy fácilmente usados. Por ejemplo, el utilizar el eucalipto, el quemar el eucalipto a nivel de la casa es un ahuyentador natural para los zancudos. ¿Pero lo ponemos como decorativo en los florejos? No, se hace la quemita de las hojitas de eucalipto y es un ahuyentador natural de los zancudos. Es muy importante, por ejemplo, que las mujeres que están en embarazo y ven mucha presencia de zancudos utilicen de manera regular prendas que le cubran la mayor parte del cuerpo. No estamos diciendo que tienen que estar con una sotana desde la cabeza hasta los pies. Y con esos calores de estos días. Y con esos calores, pero sí tratar de evitar exponerse. Y sobre todo también para las mujeres en embarazo tratar de usar repelentes de manera racional. No quiere decir que yo pueda utilizar un repelente y toda hora estar echándome el repelente. Así es mucha la presencia de zancudos porque recordemos que hay uno de los virus que puede afectar principalmente a las mujeres en embarazo, sobre todo a las criaturas. Bueno, Raúl, a propósito del estado de prevención que comenzó hoy, no solamente acá, sino en el Valle de Aburra. ¿Qué podría pasar? Digamos, estamos en una etapa de transición, se aproximan las lluvias. ¿Es posible entonces que el dengue se propague y aumente por estos días? En la medida en que se presenten las lluvias me van a generar más criaderos ambientales que llamamos nosotros. Pero también la ocurrencia del fenómeno de inversión térmica que la ciudad se pone muy crítica desde el punto de vista ambiental nos lleva a ser mucho más racionales con la fumigación, porque obviamente la fumigación implica echar un producto químico a unas condiciones ambientales que no favorecen la dispersión rápida. Entonces, tenemos que ser muy racionales en la aplicación de ese veneno. Qué bien. Bueno, rápidamente, se nos escapa de pronto hablar un poco del tratamiento. ¿Es efectivo en la mayoría de los casos? Y digamos que si se detecta a tiempo puede ser curable de alguna manera. Recordemos que esto es un virus, no hay vacuna que lo previene, simplemente el organismo adquiere la enfermedad, la desarrolla y se defiende. Lo que hay que evitar es la complicación con una consulta oportuna donde el médico. Se presentan los síntomas que dijimos, pero la complicación se evita cuando identifico las señales de alarma y acudo donde el médico de manera oportuna. Muy bien. Entonces, a manera de resumen, hoy hablamos del dengue con este invitado experto en el tema, Raúl, el coordinador de vectores de la Secretaría de Salud. Me lo aprendí. Dice, para prevenir el dengue se deben evitar los depósitos de agua que sirven de criadero para los mosquitos con el fin de disminuir la reproducción de los mismos. Ya lo hablamos hace unos minutos, en floreros, en charcos, en llantas. Para prevenir el dengue se deben evitar, bueno, eso ya lo leímos, atento a los síntomas, fiebre, dolor en los huesos y dolor de cabeza, dolores en las articulaciones, pérdida del apetito, también dolor detrás de los ojos, decaimiento mayor, permanencia de fiebre, sangrado en las encías, en la orina, moretones en la piel y dolor abdominal persistente. Mucha atención a cualquiera de estos síntomas, o no mejor al conjunto de estos síntomas. Sobre todo que los últimos son los de alarma. Y son los que me implican acudir rápidamente donde el médico. Y para terminar, en caso de presentar síntomas, no se automedique, tome abundante líquido y acuda inmediatamente al centro de salud. ¿Es así? Así de sencillo. Si queremos poner una queja o mejor una sugerencia a la Secretaría de Salud, porque de pronto detectamos algún nicho de este mosquito, ¿a dónde escribimos? A la página de la Alcaldía de Medellín hay una sección que dice PQRS. La persona escribe ahí, se identifica, nos pueden colocar la dirección, el teléfono y el lugar donde presenta la problemática y nosotros mandamos los técnicos a que hagan la visita. Nosotros no estamos aquí promocionando fumigaciones. Lo que garantizamos es que visitamos el lugar, evaluamos la situación y tomamos las medidas correctivas que requieran. Perfecto. Raúl, muchas gracias. Hasta aquí a Lodoc. A ustedes, gracias por acompañarnos. Mañana tenemos un tema bien importante. ¿De pronto usted o algún familiar o algún amigo se ha quedado sin dinero para pagar esas deudas, esos gastos del día a día? ¿Conoce la ley de insolvencia económica? Mañana en Lodoc, a las 5 de la tarde, le explicamos en qué consiste y usted puede acogerse a esta ley. Feliz tarde para todos. Ya viene TARDES DE LOCURA El siguiente programa es familiar. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. No con...